minutos. Tiene, se le concede la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo de Nueva Alianza. Con la venia de la presidencia, señoras y señores senadores, licenciado Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Hoy nos reúne el cumplimiento de un mandato constitucional, nuestra obligación de revisar el ejercicio de gobierno, analizar resultados, pero sobre todo darle voz a las mujeres y hombres que día con día son el motor de este país. Y es precisamente a las preocupaciones de las personas a lo que le quiero dar prioridad en esta tribuna, sin dejar de reconocer los esfuerzos realizados por la Secretaría en los diversos ámbitos de su responsabilidad. Ganantizar la seguridad de las personas y de su patrimonio es una de las obligaciones que le dan sentido al Estado, pero es también un derecho a través del cual se le brinda a los mexicanos y mexicanas las condiciones propicias para la convivencia y el desarrollo individual y colectivo. En la actualidad, hombres y mujeres de los más diversos sectores han sido víctimas de algún tipo de delito que los lastima junto con sus familias y su patrimonio. Las estadísticas son reveladoras. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública 2013, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reveló que el 58.8% de la población considera la inseguridad y delincuencia como el mayor problema de México, seguido del desempleo y la pobreza. De acuerdo con datos de la Inegi, el costo que genera la inseguridad en los hogares asciende a más de 215 mil millones de pesos, cantidad equivalente al 1.34% del Producto Interno Bruto. En este contexto, señor Secretario, lo que más preocupa es la situación de los jóvenes y en su calidad de víctimas y como generadores de violencia. Es relevante resaltar que en México el número de jóvenes representa aproximadamente más de un tercio de la población total. Hoy en día, los adolescentes y jóvenes experimentan la ausencia de oportunidades viables de educación y empleo, que se traduce en muchos casos en un escenario de bajas expectativas de mejora y superación. Frente a esta compleja realidad, estoy de acuerdo con usted. Nuestro país requiere sentar las bases para la prevención social de la violencia y la delincuencia, pero debemos tener un alcance mayor. Creo que ante todo, tenemos que construir una verdadera cultura de prevención. Usted ha informado que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia atendería con urgencia las zonas del país, que requieren mayor apoyo en el corto plazo. Hoy han dado inicio a importantes acciones preventivas en 251 municipios y se ha establecido estrategias nacionales de corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, estas acciones de carácter preventivo, si no están acompañadas de una verdadera apropiación de una cultura de la prevención, corren el riesgo de quedar sujetas a la voluntad de unos cuantos, a la temporalidad de los programas y sin la posibilidad de permear a todos los sectores sociales. Señor Secretario, considerando que la prevención implica un diagnóstico preciso, mismo con el que cuentan los responsables de operar el Programa Nacional de Prevención y Participación Comunicaria, quisiera conocer su opinión respecto de la viabilidad a partir de la implementación de los programas de prevención que ha venido llevando a cabo la Secretaría a su cargo. De igual manera, ¿cuáles son hasta ahora los resultados más relevantes obtenidos en el Programa Nacional de Prevención y cuáles son las acciones a instrumentar para mejorar la condición de vida de los jóvenes que viven en las zonas marginadas de nuestro país? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora. Señor Secretario. Gracias, señor presidente. Senadora Mónica Riola, senadoras y senadores. No había, al 1 de diciembre del 2012, una política pública definida, clara, objetiva en materia de prevención. La apuesta era solamente con un programa aislado que no involucraba a todas las áreas y, por supuesto, no involucraba a los estados ni a los municipios. Había casos exitosos en algunos estados o municipios. Caso Juárez, Tijuana, y tal vez el más exitoso de ellos, el de Aguascalientes. Pero no había una política que involucrara a todos y que definiera objetivos que permitieran ver dónde se había dañado el tejido social y cómo poder resolverlo. La Cámara de Diputados nos autorizó a la propuesta del Ejecutivo dos mil quinientos millones de pesos. Lo explicaba en mi primera intervención. Dos mil quinientos millones de pesos que van y se han distribuido en un estudio científico a los municipios que más problemas, no sólo índices, sino además en acciones que se pudieran realizar en esas demarcaciones, una distribución para que pudiéramos hacer acciones en materia de prevención. Hoy el dinero ya está distribuido, hoy se están haciendo muchas acciones, pero estamos formando cultura que no existía. Porque la apuesta en materia de prevención es una apuesta al corto, al mediano y a largo plazo. Estamos sentando bases todos de lo que puede ser una política pública exitosa, porque así se demuestra a nivel internacional y porque aquí en México ha habido casos exitosos. Tienen ya muchas acciones, muchas actividades, pero un punto fundamental. Este programa de prevención, con el recurso que se nos autorizó, no solamente se está orientando a los municipios o demarcaciones o polígonos con dificultades, también se está premiando a quienes vienen haciendo bien las cosas en el país, me refiero a los municipios o a las demarcaciones. Para que podamos proteger esos espacios que están haciendo las cosas como se debe en materia de seguridad y que están más allá de equipamiento, más allá de más policías, de más fuerzas de seguridad, están en acciones preventivas que permitan una mejor sociedad. Hemos venido avanzando en este programa, por supuesto que es insuficiente el recurso, pero queremos demostrar al mes de noviembre cómo ya tenemos efectos importantes para la no violencia, para evitar lo que hoy es una tendencia a la alza, que es la violencia contra las mujeres, intrafamiliar, en la escuela, entre adolescentes, en noviazgo. Todas esas acciones que a veces no importan o no interesan, pero son las que en el futuro nos van a permitir una mejor sociedad y que todos, todos vamos a ser beneficiarios de ella. Termino, senadora, comentando que tenemos ya resultados muy positivos, que tenemos ya detectados jóvenes que requieren desde la primaria, niños que requieren atención para evitar la deserción, que tenemos ya muchas capacitaciones que nos permiten orientar a la juventud y tenemos ya, por supuesto, acciones que en la comunidad encontramos ya diferencia entre lo que no existía y que hoy es una oportunidad y en la que están trabajando todos los habitantes de estas demarcaciones. Gracias por su atención. Gracias, secretario. La señora Mónica Arriola tiene hasta dos minutos para hacer su comentario. Gracias por su respuesta, señor secretario. Un apunte final. El derecho a la seguridad pública es una de las responsabilidades esenciales del Estado. Esta premisa concreta en su formulación y profunda en sus implicaciones conlleva un abordaje distinto de mirar, diseñar y evaluar las políticas de prevención. La construcción de una verdadera cultura de prevención de la violencia y la inseguridad enfocada hacia el respeto y tolerancia a las diferencias requiere del concurso de todos los grupos sociales, individuos, familias, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y organizaciones internacionales. Por eso aplaudo, señor secretario, su respuesta y el trabajo que han venido realizando en esa materia. La cultura de la prevención debe contener un abordaje integral en los contenidos de las políticas y programas institucionales para atender de manera efectiva esta problemática desde su raíz. Solo de esta manera podremos avanzar y transformar una realidad que hoy nos preocupa y mediante la elaboración de nuevas creencias y valores que concentren su atención en el respeto a la vida. Las políticas de prevención demandan recibir la prioridad gubernamental, dotarlas de los recursos necesarios de manera constante y suficiente, aunque se atraviese por dificultades económicas, de tal manera que se cumpla con la obligación constitucional para que todos los ciudadanos de este país puedan disfrutar del derecho inalienable a la seguridad. Por su atención, señor secretario, muchas gracias. Gracias.